Tres reconocimientos importantes hizo la Asamblea del Cesar en el día de hoy. Saludos y felicitaciones también. Que nos orgulleces a todos por llevar en alto hoy la educación de nuestro Departamento del Cesar. La verdad que solo decirte que nos llena de mucha alegría, de mucho cariño que estés aquí con nosotros. Y sé, Andrea, que vas para cosas grandes y ahí vamos a estar nosotros respaldándote. Estoy muy feliz, muy agradecida con cada uno de los diputados y las personas que estuvieron acompañándonos esta mañana. ¿Qué va a estudiar, Andrea? Medicina, por favor de Dios. ¿Qué hiciste tu proceso de inscripción? Estoy en eso, ya hice proceso de inscripción en la Universidad de los Andes. Les estoy esperando, de todos modos no es una decisión 100% decisiva, estamos esperando. Feliz y agradecida por todo, por siempre tenerme en cuenta y hacer este acto de exaltación. Cuéntanos un poquito en resumen de lo que hiciste este año, 2021. 2021 inicié con la competencia nacional por la cual recibí esta exaltación en Ibagué. Quedé campeona en salto largo, única prueba la que realicé. Luego comenzaron las competencias departamentales, municipales, regionales y así sucesivamente. Luego vino la competencia nacional en Bucaramanga, la cual quedé campeona con medalla de oro en salto alto y subcampeona en salto largo. La verdad es que más que un reconocimiento para mi persona es un reconocimiento a toda la institucionalidad, a la policía nacional, a todos estos policías que madrugan, que dejan en su casa, su esposa, sus hijos, para hacer un trabajo importante con la comunidad, para brindarles toda esa seguridad, toda esa grandeza que tienen estos hombres y mujeres policías. La verdad es que es un reconocimiento a la policía nacional. Llevaré esta medalla con mucho orgullo, con mucha distinción. La verdad es que me siento muy agradecido por este reconocimiento que ha hecho la Asamblea Departamental del César. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.